hola gente maravillosa como están yo soy alberto chávez y continuamos por supuesto con nuestro robot el día de hoy vamos a hacer un par de correcciones a la parte del cuerpo como se darán cuenta pues en primer lugar las piernas están un poco desproporcionadas la parte del fémur versus la parte de la pantorrilla está verdaderamente desproporcionada así que vamos a hacer digamos un leves correcciones aquí y allá sabe que déjeme ver si he instalado no a uno mis disculpas así que vamos a ver dónde es que está screencast acá no recuerdo siendo que la verdad que nunca he utilizado yo esta parte de los screencast las screencast keys de blender así que de verdad de verdad ignoro por completo dónde están y se me ha olvidado instalar en este nuevo equipo las el 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 programita este que me sirve para que usted vea pues cuáles son las teclas que yo estoy las teclas que yo estoy presionando no voy a tardar mucho en esto la verdad que si no se puede pues ni modo pero lo cierto es déjeme ver si lo logro ver acá el screen screen keys screen keys no me aparece así que me temo yo supongo que debo 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 activar algo pero no sé qué así que procuraré irle diciendo qué es lo que hago así que si usted se dio cuenta tenía en esta parte seleccionada estos seis vértices de ahí y para seleccionar el resto pues no tengo más que hacer control más 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 y así pues se va seleccionando ahora vamos a hacer ese ye para que valga la pena y así pues la cosa ya se mira un poquitito mejor voy a seleccionar ahora esta parte y voy a ir modo de edición contado control r para ingresar un edge loop voy a seleccionar estos dos vértices y lo vamos a hacer hacia acá solamente para simular pues una una hermosa pantorrilla para el muchacho oeste así que vamos a hacer control que vamos a ir a edge slide prometo que para el siguiente vídeo ya van a estar instalada ya voy a tener instalado el key monitor que es lo que me sirve para que usted pueda ver lo que yo voy haciendo lo que yo voy presionando bien básicamente eso es todo lo que quiero hacer en este momento con respecto a al robot tal vez tal vez voy a deseleccionar con a alt shift y clic derecho para seleccionar todo ese anillo de ahí y tal vez sacarlo un poco hacia abajo un poquito nada más más o menos por ahí simplemente porque siento que se mira un poquito mejor pues no sé si hacerle protuberancia de glúteo porque esto es un robot y no creo que valga la pena sobre todo porque no le vamos a hacer subdivision surface no vamos a aplicar el modificador este de subdivision surface este porque pues eso es nada más para para cuando tenemos algo que se mire redondeado y en este caso pues no nos interesa que se mire redondeado de acuerdo tengo la sensación de que estos brazos están demasiado largos pero de momento podemos dejarlos así me parece así que vamos a hacer el día de hoy la la parte de las de las manos del robot déjenme ver si esto está así si está está espejado shift c le decía vamos a hacer el día de hoy la parte de las manos así que usted se recuerda yo le comenté que y vamos a ponerle simple y sencillamente de cuatro dedos un pulgar y tres dedos mayores porque si pues simplemente porque porque podemos hacerlo no y vamos a ir al 1 vista del frente y vamos a salirnos de acá porque vamos a hacer las manos totalmente separadas de acuerdo shift c solo para asegurarnos de que el cursor esté en el centro y vamos a hacer shift a y ahora aquí viene una cosa siendo que vamos a hacer un robot podemos hacerlo a partir de un cubo podríamos hacerlo a partir de una esfera pero nos quedaría demasiado redondeado y esto es un robot de acuerdo así que vamos a hacer a partir de un cubo al que por supuesto vamos a incluirle un mirror un modificador de espejo para que nos quede hecha la otra manita de una sola vez de acuerdo como lo hago pues simplemente a modificar mirror esto es todo de acuerdo bien vamos a hacer esto más pequeño por supuesto y lo tenemos que hacer además mucho menos grueso pensando en incluir una una de estas ruedecillas de estas esferitas perdón que ruedan y que rueda pero pues ya 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 veré está todavía por por ser definido de acuerdo ese z para hacerlo por supuesto menos ancho digamos que por ahí en realidad podría ser un poquito más pero pues nos interesa nada más que simule una mano no tiene que ser una mano humana perfecta porque pues es una mano de robot a ahora b para hacer un box select vamos a traer esto un poco más hacia adentro porque pues que sí bien ahora para hacer el dedo gordo hay una cuestión interesante si usted se ha percatado en cómo es la estructura de su propio dedo gordo no está en línea recta cuando usted estira la mano sin sin obligar al dedo gordo a seguir la dirección de los demás dedos está casi casi en en un ángulo recto digamos ya de 90 grados pues al con respecto a los otros dedos así que pues vamos a ir a la selección de caras con este botón de acá y ahora vamos a hacer e solo puede extrusionar en un lugar pues porque ese es el único lugar que tiene sabe que de hecho vamos a extrusionar un poquitito nada más porque vamos a hacer e s y vamos a hacer esto de acá vamos a hacer ahora voy a ir a la vista desde arriba con 7 en el teclado numérico muchas personas me preguntan cómo que yo tengo una laptop cómo hago si no tengo teclado numérico ok una pregunta interesante por cierto lo único que tiene que hacer es irse en su laptop la mayoría de laptops tienen una tecla que se llama fn viene de function entonces esa tecla de función usualmente tienen las letras en otro color usualmente es un color anaranjado o amarillo ahora en las letras m j k l y no recuerdo que otras está la letra y debajo hay un número en un color distinto el mismo color de la tecla fn que eso indica que esas son las letras o perdón los números en el teclado numérico si usted presiona fn la mantiene presionada y presiona por ejemplo en la letra m que debajo tiene el número 0 la mayoría de las veces eso lo va a llevar a la vista de cámara si por ahí puede buscar usted el 7 ok presiona fn la mantiene presionada y luego 7 o bueno pues lo donde esté la letra digamos que esté en la letra no sé en la o tal vez no sé no no recuerdo sinceramente pero digamos que esté en la letra o mantiene presionado fn presiona la letra o para saber que el número tiene debajo de la letra o debería aparecer el número 7 o cualquier número vamos pero para la vista desde arriba es el número 7 de acuerdo solo manténgalo eso en mente ahora si vamos a hacer e bien ahora desde acá desde este preciso instante es que nosotros vamos a ir haciendo esto un poquito para abajo para que vaya siguiendo por supuesto la 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 digamos la forma natural del dedo y vamos a girarla sobre el eje x este de acá rx y vamos a hacer es y vamos a hacer esto grande ahora vamos a extrusionar de nuevo y vamos a hacer el primer falange en nuestra en nuestro caso anatómico del ser humano el la la primera falange del dedo gordo está pues ligada a la palma de nuestra mano por eso que no solo para nosotros los el dedo gordo el dedo pulgar solo tiene dos falanges pero en realidad tiene tres si solo un dato interesante es de nuevo vamos a hacer la pequeña de nuevo e es e y este lo vamos a hacer más pequeñito que lo vamos a tener que ajustar si con toda la seguridad del mundo pero pues que vamos por ahí va la cosa ahora otra cosa que tenemos que hacer por supuesto es traer esto hacia acá así que vamos a hacer con o la edición proporcional vamos a traer esto hacia acá y ahora a vamos a ir a la selección de vértices ahí está vamos a seleccionar este control shift clic derecho control shift clic derecho y vamos a hacer este sin la edición proporcional o para deshacernos de la edición proporcional quizá la mantenemos y en lugar de moverla vamos a hacer R Z para girarla en el eje Z ahí pero ok vamos a hacer otra cosa de más vamos a presionar este botoncito de aquí vamos a hacer B para box select vamos a seleccionar estos y ahora sin la edición proporcional porque ya lo tenemos acá vamos a seleccionar este también o para quitar la edición proporcional este para desaparecer esos vértices que están detrás R Z vamos a hacer ahí y vamos a traer hacia acá sobre el eje X y vea usted ahí nos queda vamos a hacer un poquito hacia afuera para que no se traslape digamos y ahí tenemos nuestro dedo gordo digamos que mayormente hecho como se debe R X otro poquito y ahora vamos a hacer R Z ahí hacia adentro y tal vez R X solo para sacar a ese vértice que tenemos ahí ahí estamos bien perfecto ahí tenemos nuestro dedo gordo damas y caballeros y ahora vamos a hacer lo siguiente que son los otros dedos ahora dijimos que solo vamos a hacer tres más simplemente porque sí ya no no hay una razón específica es porque se puede ya así que vamos a hacer vamos a ir metiendo edge loops para evitar saturar de de polígonos esta cuestión ya de geometría vamos a hacer uno más acá para que sirva de división entre entre dedo y dedo este más o menos sí ahí estaba bien y otro aquí y ahí tenemos nuestros dedos damas y caballeros ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a extrusionar por supuesto sabe que este dedo gordo lo siento que está demasiado pequeño o sea cortito así que vamos a hacer lo siguiente siete para ir a la vista desde arriba y vamos a hacer G para tomar el dedo y hacerlo hacia adelante vamos a hacer lo mismo acá y con todo lo demás que está hacia adelante así que vamos a hacer este de nuevo B para box select vamos a seleccionar estas caras esta también qué cara nos falta seleccionar ah esta de aquí abajo bien ahora y estas dos ok ahora creería yo es más estas cuatro mejor todavía no ya verá usted por qué y vamos a hacer esto sobre el eje X hacia adelante epa TRZ y ahí ahora ¿por qué hemos dejado eso así? porque también vamos a hacerlo con estas caras de acá C para hacer una selección por barrido y ahora esta siete vamos a hacer G y la vamos a traer hacia adelante para que más o menos más o menos nada más se junte con estas bien vamos a hacer de nuevo C vamos a seleccionar esta y esta de acá siete y vamos a hacer G para traer esto un poco hacia adelante simplemente para que se parezca a estas a estas caras que hemos dejado un poco estiradas acá no hay otra razón ahora bien esto ya va pareciendo un dedo gordo ya se le va viendo cara dejémoslo de momento ahí le parece luego pues nos dedicamos a todo lo demás ahora podemos trabajar estos tres de una sola vez al menos al principio que conste vamos a hacer vamos a hacer es ok de nuevo vamos a hacer acá individual este de acá individual origins de acuerdo así que es para que no se junten todos en el mismo lugar ahora extrusionamos de hecho vamos a sacar esto un poquito para que vaya siguiendo la misma lógica esta de acuerdo E ES vamos a hablar un poquito E y más o menos por aquí vamos a hacer S como estamos recuerda que hemos seleccionado orígenes individuales individual origins de acuerdo S vamos a hablar un poquito E no no como no como no como no como no perdón 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 S otro poquitito alamos extrusionamos un poquito menos S ES pequeñito alamos E y S finalmente para el último falange alamos extrusionamos tal vez por ahí y hacemos S para que quede pequeñito ¿qué le parece? salimos de A de A de acá no sé qué me pasa y ahí tenemos tres dedos mayores digamos más el respectivo pulgar ¿qué le parece? ¿qué le parece? va por un camino ¿no? ya va ya va queriendo tomar un poquito más de forma bien más o menos más o menos que conste que esto no está ni lejanamente perfeccionado pero pues digamos que que la intención ahí está ahí la tiene ahora hay que decir algo tal vez el origen de este dedo gordo lo hice demasiado hacia acá demasiado hacia abajo digamos sobre el eje X así que por eso es que es decir si usted mira su mano se dará cuenta de que el dedo pulgar llega aproximadamente acá a este lugar de acá voy a salir del modo de edición para que vea la flechita llega más o menos a esta altura así que eso es algo que por supuesto tenemos que corregir sobre todo porque y esto es lo último que vamos a hacer en este momento voy a bueno vamos a grabar primero control shift S vea se llama robot 3 en estos momentos aquí está el nombre pero para que se aumente el número siempre se lo he dicho signo de más eso es todo lo que tiene que hacer y luego enter ahí tenemos un nuevo nombre ahora lo último que vamos a hacer el día de hoy es simple y sencillamente vamos a ingresar nuestros huesos ahora no vamos a empezar todavía a pegar los huesos pero los huesos que vamos a utilizar nos van a servir como como guía para cómo ir mejorando nuestro robot si para hacerlo para dejarlo digamos lo más anatómicamente correcto entre comillas porque un robot no es anatómicamente correcto pero entre comillas pues como le digo con respecto al esqueleto ya entonces para eso vamos a hacer control alt u yo ya lo tengo ingresado así que pues ya va a aparecer ahí pero usted va a poner lo siguiente aquí donde está la lupita va a poner rig y debe asegurarse de que este complemento este add-on que dice rigging dos puntos rigify esté con el chequecito acá si usted quiere que se le mantenga ahí cada vez que usted inicie blender no tiene más que hacerle click donde dice save user settings y cierra y ahí estamos todos felices y contentos y lo siguiente que vamos a hacer es shift a armature y ojo ojo vamos a seleccionar human meta rig usted puede también seleccionar peachy boy human pero este tiene huesos en la cara que al menos de momento no lo vamos a utilizar porque repito pues el robot no tiene ninguna expresión facial vea cuando yo le doy click en ok ahí está no lo vemos no porque tenemos el cuerpo del robot ahí así que nos venimos aquí al menú de objeto acá donde dice donde está el cubito entre beige tal vez tierra siena tostada por ahí y vamos a bajar hasta donde diga display y vamos a hacer click donde dice x-ray para poder ver nuestra serie de huesos vamos a bajarlo hasta los pies de nuestro robot vamos a hacer uno para que estar en la vista del frente y dejarlo pues lo más cerca posible y lo último que vamos a hacer ahora es pues ponerlo en el del tamaño correcto ya a partir del próximo domingo vamos a irlo perfeccionando ya por ejemplo tenemos por supuesto y como usted se habrá dado cuenta que subir los brazos a esta altura y es más fácil subir los huesos que lo que ya hicimos por lo demás está bastante decente como se dará usted cuenta ya también vamos a borrar uno de los dedos porque no nos sirve de nada solo son tres dedos y eso sí vamos a ir haciendo las correcciones de los dedos sobre todo del pulgar y de la posición que tienen estos con respecto de los que hemos hecho nosotros de acuerdo eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy damas y caballeros infinitas gracias por la por la atención prestada a esta serie de videos si es la primera vez que usted viene por acá sea más que bienvenido sea más que bienvenida espero que esto le haya gustado si es así pues dele like compártalo compartir el conocimiento es por demás importante y además por supuesto suscríbase va a encontrar un montonazo de videos de todo tipo y por cierto a las personas que siguen mi serie de consejos rápidos a media semana mis disculpas no pude hacerla el día ni martes ni miércoles ni juegos porque estaba instalando el nuevo equipo y toda la cosa pero a partir del próximo miércoles martes o jueves por ahí continuamos con nuestra serie regular de consejos rápidos a media semana así que mis disculpas también pues si usted me quiere seguir en redes sociales pues no tiene más que irse a la descripción de este video aquí abajito y también al post en mi blog de diseño se llama diseño libre la dirección es aguatemala2 ese 2 es en números punto blogspot punto com finalmente si se quiere convertir en mi benefactor y para ayudarme que siga haciendo este tipo de videos este tipo de contenido pues no tiene más que irse a mi cuenta de patreon www.patreon.com pleca a guatemala y darle click a ese botoncito rojo maravilloso que dice beacon patron va a dar un par de datos necesarios y pues después de eso se va a convertir en mi benefactor las cantidades que usted puede donarme puede ser tan simbólica como un dólar o tan maravillosa como lo que usted quiera lo que esté en su voluntad y por supuesto en su en su posibilidad económica nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre lo que se va a hacer lo que se va a hacer que se va a hacer